No puedo permitir que las cosas se queden así. ¿Qué puedo hacer? Es que no puede ser que hayan terminado. ¿Qué fue lo que hice? No puedo retractarme. No puedo dar un paso atrás. Como lo siento, chicos. Lo siento, en verdad. Lo siento. No lamento tanto, en serio. ¡No dejaré que ellos terminen por mi culpa! ¡No pasará! No voy a permitir que por mi culpa ellos terminen su relación. Fikret, Fikret, oye, despierta, por favor. ¿Qué, qué, qué, Gildiz? ¿Está temblando? ¿Entró un ladrón? O es algo peor, como un incendio. Me equivoqué, Fikret. Fikret, me equivoqué, perdón. ¿Qué pasó ahora, Gildiz? ¿Qué pasó? Honor ha cometido un grave error al terminar su relación. Porque ahora nuestro hijo no podrá volver a ser feliz nunca. Fue gracias a ti, Gildiz. Entiéndelo. Todo esto fue tu error y a mí no me puedes culpar. Lo lamento, pero no fue mi culpa. Acepto que nada de esto estuvo bien y por eso terminaron. Pero no me importa lo que hice, Fikret. Por favor, necesitamos hacer algo. ¿Pero yo qué puedo hacer, Gildiz? ¿Qué quieres que hagamos? Ellos ya han tomado su decisión. No importa. Podemos hacer algo, pero necesito que me ayudes. Quiero que Lale y Onur se reconcilien, Fikret. Ah, espera. Si quieres que Onur y Lale estén juntos, necesitas reconciliarte primero con Songul. Esta vez tienes razón, Fikret. Ah, pero primero habla con Onur y dile que tienes deseos de disculparte con Songul. Eso es algo que no podría hacer. Lo lamento, pero mi hijo sabe que soy demasiado orgullosa. Fikret, tú tienes que ayudarme, por favor. Sé que puedes hacerlo. Consigue que se disculpe conmigo Songul. Ah, ella tiene que disculparse contigo. ¿Por qué tengo que disculparme yo, Fikret? Compréndeme. Fikret, confío en ti. Mira, ni siquiera pude dormir un minuto, Fikret. No sé qué puedo hacer. Necesito que me ayudes a solucionar todo esto, por favor. No te preocupes. Te ayudaré a solucionarlo, Chiltis. Solo déjame pensar qué puedo hacer para resolver el problema. Pero no hables con nadie. Sí, está bien. Songul. Y ahora, concéntrate. Tienes que pensar qué puedes hacer para solucionar esta situación. ¿Qué hice? Ay, ¿pero qué hiciste, Songul? No tenía que hablar. Pero como siempre, no me puedo quedar callada y tuve que opinar. ¿Mamá? Hola, amor. ¿Estabas hablando sola o qué hacías? No hablaba sola. Estoy cocinando. Pero si la pregunta es por qué me ves distraída, es porque no dormí anoche ni un minuto. Así que ahora me concentraré en lo que haré después. Estás triste por lo de mi hermana. Así es, estoy triste. No quiere decirme nada al respecto, pero sé que ella está triste. Claro que está muy triste, mamá. Mi amor, es que no logro entender cómo fue que todas las cosas se salieron tanto de control. No quería decírtelo, mamá, pero fue gracias a ti. Comprendo por qué te sientes así de triste. Te sientes culpable. Si quieres, puedes decirme todo. Te prometo que no le diré a mis hermanas. Solo te pido que no le digas nada a tus hermanas. Soy una mujer orgullosa y si se enteran de esto, no podré verlas a los ojos otra vez. No les diré nada, no te preocupes. Fue por mi culpa y sé que no debía hacerlo, pero nunca me hubiera imaginado que por ese motivo terminaría su relación así. Y es que por fin ya se ha bien enamorado, cariño. Así es, y por eso se tienen que reconciliar. Está bien, tenemos que hacer que se reconcilien. Sin embargo, su mamá tiene que disculparse conmigo antes de hacer algo. Está bien, mamá, ya entendí que no harás nada. Claro que sí lo haré. ¿Por qué tengo que disculparme yo si ella fue la que empezó? ¿Qué te parece este plan? Le decimos a mi hermana y entonces que hable con la señora Gildiz. Nunca le pediría que hiciera eso, porque así sabrá que quiero que se disculpe por lo que hizo. Y eso no estaría bien. ¿Y qué haremos para resolver el problema? Ni Lufer nos puede ayudar con algo y quizá tenga alguna buena idea. Ni Lufer no tiene buenas ideas, por eso es descuidada. Ojalá que puedas hacer pronto las paces con ella. Si arreglas las cosas, seguro mi hermana regresará con él. Ojalá. Ojalá que así sea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya viste la que cociné para que desayunes. Esa es tu comida favorita. ¿Qué? Oye amor, ¿no pudiste descansar? ¿Eh? No, no pude. De acuerdo. Mejor me voy para preparar la mesa. Sé que te gustan mucho. Hermana, por fin lo conseguí. ¿Qué ocurrió, Nergis? ¿Quiere hacer las paces con la señora Gildiz? Ay, en serio, por fin todo terminará. Por fin entendió que cometió un error. Ay, qué alegría escuchar que hablarán para solucionar el problema. Aunque tengo que decirte que hay un pequeño problema. Eh, mamá quiere hacer las paces y la señora Gildiz se disculpa. Si lo logramos resolver... Nergis, eso puede ser un gran problema. ¿Qué haremos para convencerla? Tú solo no pierdas la esperanza. Porque algo se nos ocurrirá para solucionarlo. Sí, que así sea. Le dije a mamá que sería una buena idea contarle todo esto a mi lover. Así que pensemos en algo para que mi hermana sea quien le sugiera la idea. Ay, todo saldrá bien. Ay, sí. Ay, bien, bien. Muy bien. Anda, vamos, anda, anda. Ya llévese todo. La fruta también. Anda, hija. Y eso. ¿Qué pasa? Y yo voy a dar. Logramos準備. Así que le digas. 平, también hay una próximabye. No. No. No.